Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Es un convenio de colaboración, básicamente nos interesa trabajar con la Universidad de San Andrés porque es una universidad con un excelente nivel académico y siempre trabajar con universidades de excelente nivel académico nos enriquece, ¿no es cierto? El convenio tiene una parte que para nosotros es muy importante que es donde se favorece la formación de nuestros docentes en la universidad. Y después abre una gran cantidad de oportunidades para nuestros alumnos. Por un lado el trabajo previo, el de que puedan ir a visitar a la universidad, que puedan ir a conocerla, de poder usar el material que ellos tienen en su biblioteca y en otros ámbitos ahí de la universidad. Y después para nuestros alumnos que tienen un excelente rendimiento acá en la escuela, es decir, aquellos que tengan más de promedio 8, se les permite el ingreso directamente sin tener que rendir examen de ingreso. Eso es muy importante. Y también hay algún descuento para nuestros mejores promedios en cuanto al arancel de la Universidad de San Andrés. Así que es un convenio que abarca todas las áreas de la escuela. Nos genera un socio que nos motiva, nos permite formar a nuestros docentes y nos permite abrirle caminos a nuestros alumnos. Así que estamos muy contentos. Queríamos que Beto actúe normal. Pero pasaron cosas. Beto, ¿cobras todas las tarjetas de crédito? Sí. ¿Planes de auto? Obvio. ¿Impuestos? Por supuesto. Sabe que ahora cobramos más de 6.000 empresas. Pronto pago, más fácil, más rápido.